Hola, bueno hacía muchos días que no hacía un vlog, la verdad tenía ganas perdonad si veis un ruido de fondo pero están pasando la aspiradora en el momento más idóneo o a lo mejor es culpa mía por haber escogido a hora de grabar pero bueno, el caso, que os quería comentar algunas cositas os voy a enseñar lo que voy a cocinar hoy porque hoy es un día especial para Sergi y para mí porque hoy cumplimos dos años y medio y digamos que cada seis meses hacemos algo en plan, algo especial y pues hoy le voy a hacer la comida yo es una receta muy sencilla, es con pollo, con pechugas de pollo ahora os enseñaré, es una cosa muy muy tonta o... bueno, es muy sencillo de hacer, ya veréis y también os quería comentar varias cosas y es que he estado haciendo algunas cositas de navidad como ya sabréis, ya lo habréis visto que tengo, bueno he hecho el December Daily de este año, lo he hecho como si fuese un travel notebook así como papel decorado y hojas, una libreta normal y corriente y bueno, lo tengo que avanzar porque tengo algunas fotos que no las he podido imprimir pero bueno, el caso es que eso ya lo habréis visto y también habréis visto como decoré alguna tarjeta las que no visteis que decoré fueron estas pequeñas que son las que he estado dando digamos a familiares, amigos y así esas son las que no habéis visto como he decorado pero más o menos es el mismo procedimiento que la tarjeta grande que visteis en el tutorial lo único que a lo mejor lo que fue la parte de la blonda y esas cosas no las he puesto básicamente porque no cabían en esa tarjeta tan pequeña y hablando de tarjetas y regalos pues hoy he tenido que salir a comprar porque estamos haciendo un amigo invisible con unos amigos y he tenido que comprar regalos y bueno, para que veáis esta es mi manera super mega especial de envolver un regalo, vale soy mucho de poner lacitos así con cordón, soy muy muy especial yo y nada, y por lo demás de cositas de navidad ayer estuve mirando un tipo de álbum que se puede hacer con una sola hoja de papel de scrap o sea con una hoja 30x30 si me entendéis y es un álbum que está muy gracioso porque lo puedes ir abriendo así aquí puedes meterle cositas, aquí también luego, bueno, se cierra esto, se abre esto y tienes aquí un desplegable y luego pasas página tienes aquí un bolsillo grande y aquí uno pequeñito y luego pues se cierra y ese es un álbum muy muy sencillo de hacer lo podéis hacer también como tipo tarjeta a lo mejor si queréis hacer una tarjeta un poco más trabajada no necesita mucho trabajo se lo vi a una chica que creo que es o inglesa o americana si queréis que haga un tutorial de cómo hacer este tipo de álbumes lo puedo hacer, evidentemente le daré digamos que lo que es la idea es de la chica esta pero si queréis que traduzca el tutorial al español me lo podéis decir me lo dejáis en un comentario y por lo demás la verdad no he hecho más cosas de navidad todavía ni siquiera he decorado mi sitio de scrap tan solo puse las luces estas que ya las visteis pero por lo que es cositas en plan de poner bolitas y espumillón y esas cosas pues yo no pongo de eso todavía no sé si lo voy a poner porque no lo hemos decorado ni siquiera al comedor de mi casa pero bueno por lo demás ya veis que no he hecho gran cosa y entonces vamos a ver cómo voy a hacer lo de la receta esta porque me hace mucha ilusión enseñaroslo y nada, vamos a ello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Pues seguimos aquí con el vlog ya sé que hoy es otro día pero bueno no pasa nada os quería enseñaros lo que estoy haciendo porque hace poco me hicieron un encargo de dos álbumes de navidad para poner fotos y justo ayer, día 13, me llegó el material y lo estuve haciendo ahora ya casi que estoy terminando, solo me queda decorar un poco las páginas y para que veáis lo que estoy haciendo son, bueno, este, os voy a enseñar un ejemplo, que es este ya sé que tengo la mesa como muy ordenada ahora mismo pero bueno, pone Nadal, es Navidad en catalán y es un álbum tan solo para poner fotos, ¿vale? es bastante, no tiene muchas páginas y las que son así decoraditas porque he puesto 10 páginas en cada álbum y la mayoría son de este papel craft que es cartulina tamaño de 1 a 4 pero la he cortado un poco más pequeña y lo que estoy haciendo es decorar así un poco con papel decorado unos, un poquito así de troquelado unas figuritas de madera que son estas que son de la marca Geiser Craft, si no me equivoco son muy, muy bonitas, muy bonitas y pues básicamente decoro las páginas así para que luego pueda poner la foto por el centro porque son tamaño 10 por 15 centímetros las típicas fotos de toda la vida y pues aquí también hay otra hoja decorada que veis que lo hago así sencillo para que luego la chica si quiere poner fotos o escribir pues que lo tenga bastante espaciado no sé si eso está bien dicho y esta es la de la tercera página decorada y luego pues el segundo álbum lo que cambia digamos que es bueno aquí detrás les pongo pues como un poco de publicidad mía para que me contacten más gente y así y luego este pues lo estoy haciendo igual lo único que cambia es la portada que es este papel así como si fuese un árbol un abeto nevado pero lo que es decoración y todo eso es lo mismo aquí solo hay dos hojas decoradas que es esta y la que estoy terminando ahora que es esta la cual pues voy a ponerle aquí esta tira y luego un adornito de madera y poco más o sea es muy muy sencillito de decorar no lo quiero decorar mucho más porque luego le daré restos y figuritas que tengo para que lo decore la chica ella sola a su gusto y luego pues en principio eso sería lo que estoy haciendo ahora mismo aparte de ver un vídeo de Threadbanger no sé si se enfocará ahí ahí lo veis Threadbanger y pues está haciendo una cosa que se llaman Pimple Cupcakes que son un poco rarillos para que veáis son esto que si son como granos es muy raro lo que es este canal tiene cosas muy extrañas y pues tiene varias cosillas voy a hacerles un poco de publicidad porque me gusta mucho tienen como varias secciones y esta sección se llama Corine vs Cooking que la Corine es la chica que acaba de salir antes y digamos que hace retos que le propone a la gente de cosas que cocinar y pues no sé es muy muy divertido la verdad a mí me ha gustado mucho y hace poco que lo miro el canal y la verdad me ha hecho muchísima gracia y no sé y no sé qué más estoy haciendo no he hecho nada más ayer estuve en plan haciendo solo el encargo que como os digo no es una cosa muy difícil de hacer lo que pues yo soy muy inteligente y se me olvidó una cosa muy obvia para hacer un álbum que fue el espiral para encuadernarlo con lo cual mañana voy a tener que ir a comprar espiral a una tienda que está en Torroya de Mongrí que supongo que si los que sois de Cataluña la conoceréis que se llama Las Parisinas es una tienda chiquitita pero las chicas son muy simpáticas yo creo que fue la primera tienda donde fui cuando empecé a hacer scrap que fue donde me regalaron la bindito la encuadernadora de ahí la compramos y se acuerdan de mí todavía y me hace mucha gracia porque no sé después de tantos años cinco años ya que se acuerdan de mí es algo como muy no sé me gusta y nada básicamente habrá que ir allí a comprarlo porque es la tienda más cercana donde venden espiral para encuadernar es que no sé soy muy muy despistada a veces y por lo demás nada lo único voy a dejar preparados los álbumes para tan solo mañana encuadernarlos y así esta semana llevarle a la chica los álbumes porque los quiere para la semana que viene y como la semana que viene yo ya tengo clase pues prefiero hacerlos esta semana que estoy bastante tranquilita y nada de mi cillo eso estoy haciendo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.